Hola, chavos, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días. Muy bien, perfecto, ahí está, todos sí me escuchan. Muy bien, permítanme un segundito. Ahí está. ¿Ahí me escuchan también? Hola, hola. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, bueno, bueno, ¿me siguen escuchando? Sí. Bueno, 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 ¿me siguen escuchando? Bueno, bueno, ¿ahí me escuchan? Bueno, bueno, bueno. Sí, profe. Sí, lo escuchamos, profe. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, ok, perfecto, gracias. Muy bien, bueno, este, buenos días, chicos. El día de hoy ya sería nuestra última sesión. Ya es la última semana que nos vamos a ver. Ya las vacaciones se entran a partir del día 19. Entonces, lo que pretendemos hacer el día de hoy es una revisión general de lo que tenemos hasta ahora en cuanto a la entrega de actividades. esperando que pues bueno ya la mayoría ya haya entregado y también pues si existe alguna duda en relación a los productos generados en el corte 2 pues de una vez también se abre el momento para continuar si alguien tiene alguna situación particular lo puede expresar abiertamente y lo podemos checar por lo pronto aquí en el tema de Excel ya tengo 26 entregas eso ya está bastante bien porque pues de esa manera ustedes ya tienen los elementos para poder ser evaluados por un lado recordemos que la entrega consistía en la parte teórica que es precisamente este material que habíamos resuelto juntos en cuanto a los tipos de celdas relativas, absolutas y mixtas realizar algunos ejercicios de aritmética para poder entregar esta parte resuelta después solamente se pedía esto que son los ejercicios que ya están, deben de estar ya terminados y pues prácticamente hasta ahí obviamente pues aquí lo voy a descargar todo lo descargo en mi PC para poder ver y apreciar todo lo que es esta decisión del otro lado de pantalla hay algunas imágenes que me están incluyendo aquí pero bueno pues estas no eran tan necesarias nada más eran estos dos documentos que lo hayan ustedes realizado pero bueno está bien, ahí lo checo y ya después les doy le doy la evaluación a esta persona y alguna observación si es que la tuvo así como en el caso de Alan igual esos dos productos ya terminados ajá no importa si las entregas son tardías ahorita lo importante es que estén eso es lo más más importante porque de lo contrario pues no hay elementos ¿sale? si están bien si no tienen ningún problema pues ya vas a alcanzar una buena calificación en el caso de PowerPoint aquí sí todavía sigo teniendo 19 de 17 entregas me faltan todavía muchos alumnos de tal forma que comentábamos que debe estar tu documento de PowerPoint el archivo que subimos de teoría donde al final deben de estar las N números de diapositivas que ustedes realizaron ajá de forma de que se tienen que presentar a través de vista previa y por supuesto la información de las ilustraciones o imágenes que ustedes hicieron en boceto a mano ajá de cómo quedó su su producto ¿no? entonces si esa parte aquí esta señorita esta persona lo puso aquí este perdón Alan puso aquí su material les tomó foto y bueno nada más sería cuestión de que yo ya le ponga una evaluación pero recordemos que aquí valdría la pena eh haber ilustrado ¿verdad? colocado las imágenes utilizar colores efectos por ahí de papelería para poder brindar un aspecto más creativo de lo que se dejó en esta parte que es el boceto pero bueno ya lo calificaré yo no hay problema eh así debe de estar más o menos la entrega sus documentos su archivo de powerpoint y su documento en teoría que este es el que por ahí no no vi con Alan este documento probablemente que no lo checamos por ahí al final solamente se requiere el anexo que espero esté aquí que es visualizar todas las diapositivas en pequeño esta exactamente así ya con eso ya nos damos una idea global de que fue lo que hizo el alumno ¿no? aspectos de justificar de si meter el texto pero había que distribuirlo ¿no? y algunas cosas que ya por ahí voy a estar revisando muy bien y por último el tema de Word que fue muy sencillo igual solamente tengo 9 de 27 me falta todavía mucha gente entonces abusados porque nada más tenemos 4 días ya 4 días ya para terminar y esto ya queremos que sea aquí un 33 aproximadamente o lo que los 27 ya estén ahí ya completos ¿no? porque consideramos que este producto es muy sencillo repito nada más era cuestión de ubicar estas opciones aquí en estos cuadros estos menús capturar esta información o también otro tip es copiar y pegarlo ajustar la tipografía de acuerdo a lo que viene aquí que ya lo hemos hecho anteriormente las imágenes ajustarlas en la parte izquierda derecha centro con algún efecto y algún ajuste de ilustración ajá con un efecto creativo de borde color grosor del borde enviarla atrás izquierda derecha que eso son en cuanto al ajuste y realizar esto que es digamos dentro de lo más complicado que es este botón ¿no? que ya por ahí ya se les hizo el video ya también por ahí algunas personas se les resolvió si es que tenían alguna duda entonces de una vez pregunto de forma abierta si tienen otra vez alguna duda de esto comuníquenlo para que de una vez lo sepamos y podamos hacer un ejercicio juntos aquí a menos de manera virtual ¿alguna duda? ¿alguna situación? necesito que el documento de Word ya esté terminado lo antes posible preferentemente el día de hoy adelante los escuchamos ¿alguna duda? ¿no? bueno entonces si necesitamos por favor que se cumpla con esa parte lo antes posible bien vamos a checar chat si alguien no no este no quiere comentarlo pues aquí escriba profesor casi no se escucha no se escucha muy bajo profe oye súper bajito ok espérenme tantito ahí se escucha mejor bueno bueno ahí me escuchan mejor ok muy bien si entonces comentábamos que si alguien tiene alguna duda de una vez es el momento para considerar que están ustedes aquí pues de una vez sería bueno que se comentara para hacer algún ejercicio si no tienen dudas continuamos con lo siguiente que es la vamos a hacer una actividad donde ya no tiene nada que ver con el tema de ofimática pero sí de conceptos que ya hemos estado trabajando anteriormente de tal manera que la idea es hacer una ronda de participación y aquellos que digamos resuelvan estas preguntas y lleguen al primer lugar en el podio pues les vamos a dar un punto ok pero esto va en consideración que necesito para hoy a más tardar el documento de Word sale necesito que sea un compromiso ok entonces necesito hoy ese documento de Word ya para que lo termine y si no pues bueno sabes que tienes hasta el 18 pero preferentemente hoy ya para que no tengas ya después nada que hacer y sobre todo menos llevarte cosas en vacaciones porque me voy a estar dedicando precisamente a la revisión ok bueno entonces si no hay dudas y no hay nada pues vamos a hacer esa actividad bien ok entonces necesitamos hacer lo siguiente vas a colocar esta dirección electrónica puedes utilizar dos cosas uno si estás trabajando en tu equipo de computo puedes utilizar CAHOOT que es un sitio de internet donde vamos a estar les voy a estar mostrando a ustedes en su pantalla de su computadora de su celular una serie de preguntas o cuestionamientos que al momento de que ustedes las vayan resolviendo lo más rápido posible son aquellas personas que van a estar en los primeros tres lugares del podio el lugar tres y dos van a ganar una participación el primer lugar va a ganar un punto directamente en el corte dos para acceder a esta aplicación como les comentaba hay dos maneras una utilizando esa dirección electrónica si es que no tienes celular a la mano o no tienes alguno ahorita puedes utilizar esta dirección para acceder y que coloques un game pin un número en especial para que puedas entrar al juego la otra es que si tienes tu celular al lado y estás en una computadora tu celular lo puedes utilizar para ver las preguntas a través de tu pantalla y el celular para poderlas resolver rápidamente a través de unas pequeñas tarjetas que están de color rojo verde azul y amarillo ok pero bueno te voy a dar la aplicación para que la puedas ir descargando del play store si tú entras al play store ajá aquí en google play busca una aplicación que se llama así cajuto descárgala e instálala es esta ajá ahí te la dejo aparece con una K de color blanco y un signo de admiración cerrado tú lo instalas ajá esto lo vayan vayan instalando aquellas personas que tengan su compu y su celular ahorita ajá aquellas personas que tengan nada más computadora accedan a la dirección electrónica que les dije hace un momento que vieron en pantalla ok que es esta sale si tienen alguna duda háblenme para que puedan instalar y entrar al juego de lo contrario si no entran pues se van a pedir los puntos de participación me dicen para cuando ya lo tengan listo que se van a dar y a las personas que no puedan acceder al link de todos modos se los dejo aquí copiar y se los pego en el tablón se los pego aquí en el tablón novedades aquí voy a poner acceder a a los cuestionarios en línea de Cajut ok a los juegos ahí se los dejo publicado y si quieren también les dejo esta que es la la dirección de para bajar ok entonces ahí se las dejo por si también no pueden acceder ahí está ok sale ya quedó ya no instalaron sí sí no 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 Mientras voy pasando asistencia En lo que lo van instalando Ahí les dejé ya las direcciones En el tablón Bueno Para ir este Agilizando algunas cosas Mostrar Sale Aguilar Cisneros Carrillo Cruz Aniceto Ok Ahí está Cruz Piña Cruz Rivera Cruz del Ángel Gracias Galicia Velasco García Juárez García Juárez García Marcelo García Peña Presente Gil Trujillo No está Gómez Cruz Presente Hernández Alonso Presente Hernández Rugerio Presente Hernández Vallejo Jiménez Jiménez Lira Magallón Manzano Medina Mejía de lleno Mejía de lleno Presente Alejandro Juárez Alejandro Juárez Alejandro Juárez ¿Cómo se ha pedido? Juárez 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 Páez Ibáñez Pérez 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 Olvera Pérez Vázquez Pérez Velasco Presente Reyes Martínez Presente Rodríguez Chávez Rodríguez López Presente San Juan Ok San Juan Sánchez Peña Sánchez León Presente Sandoval Presente Torres Presente Mi compañero Pérez Olvera Este Está Diciendo por el chat A ver Gracias Chat Pérez Olvera Presente Si vine Alguien Ok Gracias Ya quedó Gracias Muy amable Ok Perfecto Bueno Alguien que haya faltado Un tema de asistencia Para empezar a colocar faltas Bueno Ya instalaron el software Ya instalaron el programita Ok Bueno pues vamos a comenzar Sale Bien Bien Entonces Una vez que hayas instalado el programa Puedes Reitero Puedes trabajar Aquí Por tu computadora Si tienes tu compu y tu celular Celular lo vamos a utilizar para respuestas Y la pantalla de la computadora Para que veas las preguntas Sale Bien Bueno Vamos a A irnos a la primer Al primer ejercicio Vamos a hacerlo con Word Ok Vienen aquí algunas preguntas De tal manera que Se trata de que la persona En el menor tiempo posible Acepte a la respuesta correcta Y de esa manera Se va colocando en los primeros tres lugares del podio Ok Bueno Entonces vamos a A comenzar Vamos a Aparte de Teach Y Vamos a Seleccionar la opción clásica Abusados Que ahorita va El Ping Game Ahí está El Ping Game Que están viendo ahí Este Lo vas a Ya sea que lo copies Y lo pegues Acá donde te dije Sale O Inmediatamente Tú lo captures En tu celular Para que entres al juego De esas dos maneras ¿Qué nombre le vas a poner? Cuando accedas Te va a permitir Te va a decir Cuál es Que coloques un nombre Pongan su nombre Por favor Para que los pueda identificar Ahí veo Omar Veo Alejandro Veo Alejandro Muy bien Excelente Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto ¿Alguien más falta? ¿Alguien más falta? Si no ya para empezar Ya nadie más falta Falto yo pero Me dice Error No puede entrar A mí también A mí también me dice Error ¿Qué te dice? Pero si pusiste bien Los datos Sí Te tienes que ir acá A ver Aquí Cuando tengas ya Este A ver Otra vez Play Store Cuando entres aquí Y descargues Kahoot En la parte de abajo Lo verás Aquí Precisamente aquí Tú le tienes que dar Un clic donde dice Enter PIN Y aquí colocas Ese número Y le das un Enter Después te va a pedir Tu nombre Ajá O un pseudónimo Tú le pones tu nombre Para que yo te pueda Identificar en el juego Es que yo estoy Desde mi computadora Ah Entonces en tu compu Selecciónalo Cópialo Y mira Métete aquí En PIN Gain Pégalo Y cuando te diga Ingresar Este Ah Te manda esto Ah ok ok A ver Quítale el espacio Entonces Nada más Quítale el espacio Cuando lo pegues Observa Nada más Quítale el espacio Y ya ingresar Ah ok Si gracias Vale Muy bien Entonces ya vemos A Sarai A Melanie Muy bien Excelente Sarai Melanie Tania Jocelyn Diana Cool Rizada Etcétera Y ahí están Creo ya todos ¿Listos? 17 participantes Aproximados Muy bien Y ya se incorporó Lupita ¿Cómo? No solamente en alguno De los dos Solamente en uno ¿Sale? ¿Listos? Ok Vamos Vamos al comienzo El tema es Microsoft Word A usados Primero va la pregunta Se define como la separación que existe entre las líneas de un párrafo ¿Cómo se le llama eso? Recuerda que entre más rápido contestes Más rápido te metes a los primeros tres lugares del podio Muy bien Excelente Se llama interlineado Efectivamente ¿Y cómo es eso del interlineado? Pues recuerda que es parte de los conocimientos Que te estoy diciendo que tú realices en este documento Que es el último De este corte dos Y una de las cosas que tú tienes que hacer Al momento de que ya hayas capturado tu texto Es irte a esta parte del párrafo Y aquí tenemos el interlineado Observa que las líneas que están aquí en la vista previa Están muy unidas Si tú le pones clic aquí Inmediatamente aparece esa separación Que nos está diciendo en la pregunta Ok Entonces Ahí tenemos La respuesta correcta es Interlineado Muy bien Excelente ¿Sale? Ok Va la siguiente Permíteme un segundito ¿Vale? No te preocupes Acá abajo está Es este ¿Sí lo ves? Ah, gracias Ajá Sin espacio nada más Porfa Ok Siguiente ¿Cómo se llama lo que está señalado? Toda esa partecita ¿Cómo se le llama? Comandos Grupos Fichas Fichas Hojas ¿Cómo se le llama? Ok Perfecto Yo normalmente Yo normalmente me quedé casado Mucho con el tema De las versiones anteriores Puede ser también Como comenta ahí El tema Que aquí son fichas Pero normalmente También siempre le decimos Menú ¿No? Entonces Ese menú De opciones Pues ya se quedó Desde hace mucho tiempo atrás ¿No? Que ya cada vez Que va realizando Una nueva Actualización Bueno, también se le conoce Con el nombre de fichas Cada una de estas fichas Tiene ciertos Contenedores Abusados O grupos Precisamente Que contienen Ciertas herramientas Apiladas ¿Sale? Ojo con esa parte Para que la consideren Vamos a ver Cómo va el podio Vemos que Alejandro Todavía se mantiene ahí Héctor de Anel Yocelyn Muy bien ¿En qué ficha Coloco fondo de pantalla? Fácil ¿En qué ficha Se coloca Un fondo De pantalla? En vista En revisar ¿En dónde? ¿Sí? ¿Te escuchó? A mí solo me aparecen Las figuras Sí, te van a aparecer Las En tu celular Te va a aparecer Esto Que es Son las supuestas Preguntas Bueno, las respuestas Estas así Te va a aparecer A lo mejor Las fichitas Así de colores ¿No? Y entonces Tú en mi pantalla A través De tu pantalla De tu computadora Debes de estar viendo La pregunta Nada más Entonces trata de que Si a ti te aparece Nada más esto Tú ves la pregunta Ves las posibles Respuestas del color Y rápidamente Presionas El color Que supuestamente Es la respuesta Correcta Entre más rápido Lo hagas Más rápido Te vas a colar A los tres lugares Del podio Muy bien Excelente Entonces Diseño de páginas Si nosotros vamos aquí A diseño de página Ajá Nosotros podemos Trabajar con estas opciones Para poder colocar Marca de agua Que es una imagen De fondo Ajá Poder colocar Un color de fondo En la misma pantalla Aquí en la hoja De trabajo O un borde Que es lo que se está solicitando En el documento Que previo Que por ahí A mucha gente Le falta En el corte dos Ajá Muy bien Ok Vámonos a siguiente Y vemos que ya cambió El podio Mary Chell Fue la que contestó Primero Y ya se le está Incrementando Algunos puntos Muy bien Seguida de Tania Y Héctor Siguiente ¿En qué ficha Encuentro el WordArt? Fácil chavos Está bien sencilla La hemos trabajado Varias veces ¿Dónde está el WordArt? ¿En qué opción Está el WordArt? Excelente En insertar Muy bien Y aquí lo vemos Mira Insertar WordArt Aquí está Es esa herramienta Tercera dimensión Que normalmente Trabajamos mucho En tema de PowerPoint Y creo que en algún momento También aquí en Word Ok Ahí está Ok Y Chell Bajo uno Y secuela Héctor Eduardo Recuerda Primer lugar Un punto En el corte dos Los otros dos Tienen participación ¿Vale? Pero aquellos Quienes tengan Una o dos Participaciones Pues ya también Pueden acceder A un punto Siguiente ¿En qué grupo Está copiado? ¿En fuente? ¿En edición? ¿En párrafo? ¿En dónde está copiado? Muy bien En portapapeles Te está diciendo En qué grupo No en qué ficha Ajá Si me voy a la ficha Inicio Grupo portapapeles Aquí están las herramientas Cortar Copiar Copiar formato Y pegar varias opciones ¿Vale? Aquí está Muy bien Siguiente Muy bien Muy bien ¿Cómo se llama Lo que está señalado? ¿Qué es lo que está señalado? Excelente Pues lo acaban de escuchar Grupos Muy bien Che Él vuelve a ocupar El primer lugar ¿Cuándo Quiero cambiar de lugar Una imagen A dónde voy Para moverla fácil? ¿Qué debo de hacer? Excelente Ajustar el texto Muy bien Efectivamente Y es eso Cuando tú tienes Tu texto Ajá Recuerda que Cuando tienes parte de ello Hay una herramienta Que nos permite Ajustar la imagen Vamos a insertar Una pequeña imagen O una forma Ahí está Hacemos la forma Y aquí tenemos La opción De ajustar el texto En diversas opciones Esto lo hemos Trabajado Repetidamente Al momento De colocar Incluso una imagen Proveniente de internet O de tu PC Donde La idea es Ajustarlo Reacuerdo A la relación Que hay con el texto ¿Sale? A la izquierda A la derecha Arriba Abajo O en el centro Para que el texto Automáticamente Se autoajuste ¿Ok? Sale Muy bien Continuamos entonces Omar Carrillo Ya Se encuentra ahora En el primer lugar Sigamos 8 de 15 Es una aplicación Informática Orientada al procesamiento De datos De texto Está bien fácil Perfecto Es palabra ¿Y por qué palabra? Pues si no hay una herramienta Que se llame Sí Recuerda que Nada más que te la está poniendo En español Word Esa palabra Word Es eso Palabra Así se llama El programa Que estamos usando Palabra En español Que para Idioma inglés Pues es Word ¿No? Exactamente Muy bien Solamente 5 personas Le Le pegaron Las otras 11 Las otras 11 Yo imagino Que se confundieron Por el color PowerPoint Nada que ver Recuerda que PowerPoint es Para crear Presentaciones Electrónicas Acceso No Acceso Es una aplicación Que se llama Access Que es esta Y se llama así Acceso Pero Access es para Manejo de Base de datos ¿No? Que anteriormente Se enseñaba en Cuarto semestre Y sobresalir Pues nada que ver Sobresalir Es un caso Que no Muy bien Alejandro Está enrachado Ahí vemos que Tiene puntos a favor Para continuar En el primer lugar ¿En qué ficha Encuentra el comando De ortografía? Cuando revisan La ortografía ¿Dónde se va? Eso también se hace Con F7 Pero Hay que ubicarlo En donde está Y muy bien En revisar Efectivamente Si nosotros Nos vamos aquí A revisar Ahí tenemos Ortografía Que como les dije También se hace Con la tecla F7 Muy bien Excelente Siguiente Johanna Sube ahora En primer lugar ¿En qué grupo Encuentro El comando De negrita? ¿Dónde estará Ese efecto Negrita? ¿Dónde Negrita Cursiva Subrayado Todo eso ¿Dónde está? ¿En qué En qué grupo Está? Muy bien Fuente Si nosotros Vamos acá Inicio Vemos que aquí En fuente Tenemos negrita Cursiva Subrayado Excelente Muy bien Alejandro Se vuelve A posicionar ¿En qué ficha Se encuentra Bordes De página? Que eso es Parte del ejercicio También que viene Al final De este Corte Diseño de páginas Efectivamente Efectivamente Y lo acabas De ver Hace un momento Te vas aquí A diseño De página Marca de agua Color Y aquí Está borde No aparece Seleccionado Porque estoy Ubicando esta herramienta Pero si le doy Un clic afuera Ahí es donde ya Aparece el borde Y ya empiezo yo A jugar Con estas partes Para aplicar Un tipo De grosor Un tipo De línea Ajá O incluso Hay efectos Artes Con tema De manzanitas Y demás Que si yo le bajo Aquí un poquito Y le pongo Aceptar Pues aparece ya Como parte Del borde De toda mi hoja ¿No? Entonces muy bien Excelente Ahí lo tienes Siguiente Johanna Entre Johanna Y Alejandro Por ahí Están peleando En el primer lugar ¿Sale? Y Chel no deja Ahí va también Pero también Está peleando Ahí con Omar Si Omar le echa ganas Igual Y se entra En los primeros lugares ¿En qué grupo Se encuentra El comando Diseño De impresión En vista De documento Si nosotros Vamos aquí A vista Aquí vemos Diseño De impresión Y el diseño De impresión Es la forma De cómo podemos Nosotros visualizar Nuestra hoja De trabajo Si nosotros Le ponemos Diseño web Cambia la estructura De la hoja Si nosotros Ponemos Modo lectura Pues aparece Dos hojas Similares A como si fueran Páginas de libro Esto mismo También lo podemos En la parte de abajo Ahí tenemos El modo lectura El modo diseño De impresión Que es el que más Usamos La mayoría Y si le damos Click aquí Tenemos el diseño Web Muy bien Excelente Continuamos Ok Roberto Ya se coló Ahí al tercer lugar Muy bien Vamos a ver Trece de quince Preguntas ¿En qué ficha Se encuentra El grupo Estilos? Vamos Vamos Estilos En inicio En inicio Por supuesto Si lo vemos aquí En inicio Aquí están los estilos Esto notablemente Hasta ahorita No lo hemos usado Pero frecuentemente Lo vamos a emplear A partir del próximo semestre Y esto de estilo Lo único que es Es la forma De cómo podemos Rápidamente Prefabricar un texto Por ejemplo Si coloco Algún título Por ejemplo La historia de la web Al momento de subrayarlo Implemento un estilo Nota cómo cambia el formato Es decir Ya son formatos Que ya están preestablecidos Que ya vienen ajustados De tal manera que Esto pues ya Me ahorra Un poquito La parte del tema De la fuente Para facilitarme Un poco más Las cosas Y también tiene Otra particularidad Que esto Lo vamos a utilizar Para crear Nuestro índice dinámico Pero eso ya Vendrá Ya probablemente El próximo semestre O hasta tercero ¿Vale? Pero Ahí lo tenemos Muy bien Joana Creo que ya se quedó ahí Joana ya está Dado el primer lugar Ya nada más Por ahí Entre el segundo Y tercero A ver quién gana Vamos a la Catorceava pregunta ¿Cómo se llama La barra Que señala La imagen? Este de acá abajo ¿Cómo se llama Todo esto? Perfecto Es la barra de estado Muy bien Y esa la tenemos acá Todo esto Es nuestra barra De estado Se caracteriza Por lo que mencioné Hace un momento De los modos De pantalla Y también De la presencia De la herramienta Zoom Donde podemos Ampliar o reducir Un poquito Nuestra área de trabajo Aquí nos dice Claramente En qué página Estamos posicionados Cuántas palabras Tengo ahí escritas Una, dos, tres, cuatro, cinco No los caracteres Sino las palabras Y de este lado Si es que Encontramos algún error O algo en particular Muy bien Vamos a la A la última Quince Perfecto Tenemos Que es En qué ficha Se encuentra El comando Traducir En revisar Efectivamente Si nos vamos acá A revisar Aquí tenemos El comando Traducir ¿No? O la herramienta Que nos sirve De traducir En prácticamente Cualquier idioma En inglés Tailandés Japonés Etcétera Ahí lo tenemos Sale O sea que Todo nuestro escrito Que está en nuestro idioma Lo podemos rápidamente Emplear a inglés Y de esa manera Enviárselo a algún destinatario Que maneje ese idioma ¿Vale? Muy bien Excelente Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Queda el podio Tercer lugar Queda Roberto Muy bien Segundo Echel Primero se lo lleva Joana Muy bien Felicidades ¿Qué tal les pareció La actividad? ¿Qué tal estuvo? ¿Divertido? Sí, profe Muy bien Excelente Pues estas son Los Vamos a añadirlos De una vez A la lista Vamos a actualizar Nuestra lista De asistencia Permítanme nada más Un momentito Y vamos a poner aquí Aquí para acá Vamos a manejar Una regla Ah, acá Vamos a colocar datos Y aquí Se pone una lista Vamos a internet Vamos a sacar esto Vamos a poner Este de la manita Aquí Permítanme un segundito Bueno ¿Qué pasó? Ajá Ah, sí, sí, sí El disco ¿No? El disco Ajá Vale, pues Sí, sin problema Te lo llevo al rato Ahorita estoy en clase No, no, no ¿Cómo que es? No, ya voy Al rato Y te la llevo Ajá No, no No te preocupes Vale Vale Al ratito Te hablo, pues Vale, bye ¿Qué onda, chavales? Ya, ya quedó Este A ver, Ichel ¿Te apellidas Pérez Velasco? Sí Perfecto Entonces mira Tú en tu caso Ya tendrías dos puntos Ya directo Ya tienes tres participaciones Aún hagas a ello Y tienes la Participación del día de hoy Ya completa En primer podio Espérame, espérame No, eres este acá Perdón Aquí No es cierto Permíteme Permíteme También aquí Vamos a meter la lista De todos modos Ya estás Todavía añadiendo Tema de participación Permíteme Aquí esto es Lista Ok Ahí está Bien Tendrías tu participación Aquí Pero ya tienes un punto O sea, ya Directo Ahorita ya tienes un punto Más Ahorita vamos a hacer Otro cajot Ahora viene Uno de Excel A ver qué tal Están ahí En tema de Excel Y para abonar Más participaciones A la lista Luego viene Roberto Alonso Roberto Dime tu apellido Por favor Gómez Cruz Gómez Cruz Gómez 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 Perfecto Así es Tú ya tienes un punto Directo ahí Gómez Cruz Y Joana Paola Dime tu apellido Por favor Joana Galicia Velasco Galicia Perfecto Tú ya tienes Un punto Directo Más uno Ah Cierto Entonces Este Necesito ponerte Las Las manitas Sale Ahí estás Ya con eso Con tus tres pulgares Ya puestos Ya tienes un puntito Directo ¿Vale? Muy bien Excelente Entonces ahora Vámonos al tema De Excel A ver qué tal Estamos ¿Sale? Esperemos que todavía Aquellos que tengan dos O demás O otras personas Se logren colar Al podio Vamos a ver Entonces ya agarraron La dinámica del juego Vamos ahora A optar Por otra O por otro elemento Vamos a cerrar Este Salí Ya quedó Y Ahora Nos vamos A este otro De Excel ¿Sale? A usados Tocar Teach Van a entrar Con otro Game Pin Ok Es un Game Pin Diferente Les voy a dar Ahí va El Game Eso es Ahí está Recuerden Copiarlo Pero sin espacio Nada más Quitan el espacio Y otra vez Quiero que aparezcan Con sus nombres Vamos a ver AUSUS Y AUSUS AUSUS Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Listos? ¿Ya son todas? Vale, vamos pues. Comienzo. Ahora es Excel. Primer pregunta. En esta barra podemos introducir el contenido de una celda o modificarla e insertar fórmulas. ¿Cómo se le llama esa barrita? ¿Cómo se le llama esa barrita o modificarla e insertar fórmulas? Muy bien. Y hablamos de ella en repetidas ocasiones. Perfecto. Siguiente. Muy bien. En primer lugar lo tiene ahorita Héctor Eduardo. Seguido de Nicté, Deichel, Omar y Enrique. Los primeros cinco lugares. ¿Qué signo se utiliza para iniciar una fórmula? También te lo repetí muchas veces. Sin ese símbolo nada más no. No podemos hacer nada. Muy bien. El símbolo de igual. Excelente. Con eso inmediatamente Excel sabe que lo que estamos queriendo hacer es la interpretación de una fórmula o función. Perfecto. Continuamos. Es la fórmula igual suma. Hay un operador aritmético. Ahí vemos un operador aritmético. No, no lo vemos. O sea, lo que estamos viendo es la palabra que va a crear el proceso de suma. Eso es una función. Recuerda que la función se distingue por llevar o anteponer después del símbolo de igual la operación que vamos a decir que es la suma. Pero en sí un operador como tal aritmético del símbolo de más, menos, multiplicar, que es el asterisco o la diagonal que es la división, no lo estamos viendo como tal. ¿No? Aquí nada más existe la palabra que es la función suma. Por lo tanto, no, efectivamente. Muy bien, Melanie, ya está ahí en el primer lugar. Continuamos. Es un rectángulo formado por la intersección de una columna y una fila. ¿Cómo se le llama eso? Fácil. Fácil. Excelente. A eso se le llama celda. Muy bien. Perfecto. Ahí ya se modificó el podio. Muy bien. Sigamos. Pregunta 5. ¿Qué fórmula utilizas para sacar el promedio? Fácil. ¿Cuál es la fórmula que utilizamos para hacer eso? Promedio, efectivamente, promedio. Ahí es una función. Lo que utilizo es una función promedio de lo que exista en G5 a G9. Y lo que hace la función promedio es sumar todos esos elementos que están en esta celda y dividirlo entre el total de elementos que existen. ¿Vale? Entonces, si yo hago algo como eso. Entonces, si yo quiero sacar, por ejemplo, el promedio de estos tres, entonces lo que hago es igual. Ubico mi función promedio. Abro un paréntesis. Selecciono estos tres indicadores de los primeros tres cortes al parcial. Cierro. Y le doy un Enter. Ajá. Ah, bueno. Aquí porque tengo una función. Pero bueno, lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacerlo por acá. Mostrar. Y aquí, en esta pequeña celdita. Igual promedio. Abrimos. Selecciono estos tres. Cierro. Y le pongo un Enter. Y ahí está mi función promedio que me está indicando que tengo un 7.3. Al momento de sumar estos tres y dividirlo entre tres elementos, me da este valor. ¿Vale? Entonces, eso es lo que estamos nosotros viendo aquí en este punto. Continuamos. Melanie no deja el primer lugar. Excelente. Sexta pregunta. ¿Es un control deslizable que se mueve de derecha a izquierda para acercar o alejar un objeto? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Enfocar. Muy bien. Es el control deslizable que se muestra a la derecha a izquierda para acercar o alejar un objeto. Enfocar. Enfocar. Bueno, está un poquito en término español, pero bueno, es algo así como esto. ¿Verdad? Es utilizar la herramienta Zoom. Ahí está. Siguiente. Enrique y Tania aparecen ahora en los primeros lugares. Séptima. Este programa contiene un libro con una o más hojas de cálculo. Fácil. Ya te lo está dando. Fácil. Bueno. Este programa contiene un libro con una o más hojas de cálculo. Esa parte yo creo que sí la vamos a tener que omitir porque no hay ninguna opción correcta. No, sobresalir nada que ver. No. Bueno, esta parte, bueno, digamos que para los 11 por el color, pero no. Esta la vamos a invalidar ahorita en un momento. Esa no vale. Fue de chocolate. Conjunto horizontal de celdas identificadas por un número. Fila. Fila. Efectivamente. Fila. Esta. Son las filas por números. Ahí las tenemos. Diana, Paola, Tania y Héctor. Es un lugar en el que se almacenan las hojas de cálculo. Blog de notas. Disco duro. Libro de trabajo. USB. Es un lugar donde almacenan las hojas de cálculo. ¿Dónde será? Libro de trabajo. Efectivamente. Acuérdate que estas son hojas. Cada vez que yo voy agregando nuevas páginas, se consideran hojas de trabajo. Y a todo este archivo que almacena esas hojas de trabajo, se le llama así, completamente, libro de trabajo. Un archivo en Excel se le llama libro de trabajo, en otras palabras. Muy bien. Y por ahí lo habíamos comentado en algún momento dado. Muy bien. Voy a eliminar para dejar nada más esto. Perfecto. Muy bien. Héctor, Eduardo y Enrique se van acercando. 10. Conjunto vertical de celdas identificadas por una letra. Facilísimo. Excelente columna. Así es. Si por un lado tenemos del lado izquierdo el número de filas, pues en la parte de arriba tenemos las columnas que se identifican por letras del abecedario. Muy bien. Excelente. Columnas. Enrique ahora se está posicionando en el primer lugar. Vamos. 11 de 14. ¿En qué ficha se encuentra el comando de color relleno? ¿Dónde estará? Relleno. Lo utilizamos también. En revisar el dato, se viste el inicio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perfecto, el inicio. Aquí la tenemos relleno, color de relleno. ¿Sí? Ahí que también lo hemos utilizado en algún momento dado cuando implementamos el uso del cálculo de las figuras geométricas. Lo usamos también frecuentemente y también al inicio. Muy bien. Excelentísimo. Vamos a ver cómo va el podio. Ok. Enrique ya se está alejando un poquito más. Pero ahí va, seguido de Diana Paola. 12 de 14. Elige el procedimiento correcto para poner todos los bordes de una tabla. ¿Qué debo de hacer primero? 5 opciones. Solamente tenemos ahí con ficha de inicio, grupo fuente, comando, bordes, todos los bordes. Y bueno, recuerda que eso lo tenemos acá. Si yo quiero ponerle un borde a este número de celdas, pues tenemos que irme a la ficha de inicio. Aquí tenemos el contenedor del grupo fuente. Tenemos el comando bordes y aplico todos los bordes. Que si yo selecciono una línea más gruesa, por ejemplo esta, ahí, si le aplico todos los bordes, ahí tenemos el cambio que estamos haciendo. Muy bien. Excelente. Perfecto. Diana Paola ya se posiciona ahí. Enrique y Tania. 13 de 14. El signo es un operador de referencia. Solamente. El signo es un operador de referencia. Valeria, secuela, ahora en segundo lugar. Muy bien. 14. Mediante la recopilación de datos de una tabla dinámica se puede representar una... No, este yo creo que lo vamos a tener que omitir. Aunque este no lo hemos visto. Lo voy a omitir. Este no lo hemos visto. Sí, ese no lo hemos visto. Muy bien. Vamos a ver Podium. Valeria, tercer lugar. Felicidades. Diana Paola, segundo y... Primer lugar. Se lo lleva Enrique. Excelente. Valeria, pásame tu apellido, por favor. García Peña. García Peña. Muy bien. Ahí tenemos tu participación. Después tenemos acá a... Diana Paola, por favor, tu apellido. Hernández Ruggerio. Hernández Ruggerio. Perfecto. Ahí está. Y finalmente tenemos a... Enrique, tu apellido, por favor. Enrique. Pásame tu apellido, Enrique. ¿Me escuchas? Enrique. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Vamos a ver si lo escribí por acá. Héctor Daniel Reyes, ni para el nueve, ni para el sexto. Pérez Ibañez. Pérez Ibañez. Póngase, me ha abusado, jovenazo. Ah, sí, Pérez Ibañez. ¿Cómo? Pérez, ¿qué? Pérez, ¿qué? Dijo que era Pérez Ibañez, profe. Pérez Ibañez. Páez. Páez, mi querido. Páez Ibañez. Hola, Páez. Estoy perdiendo la conexión. Ok, está bien. Ya quedó, Enrique. Muy bien, pues ahí tenemos participación. ¿Qué? ¿Nos echamos otro? ¿Ya el último? ¿El de PowerPoint? ¿Para ver quién más puede apuntar puntos? Sí. Bah, órale. Vamos a echarnos el último. Y con este ya firmamos ya nuestra salida del día de hoy. Quedando nada más, una vez informo, quedando nada más al pendiente que repasen todo lo que hemos visto alrededor de este corte 2. Porque regresando de vacaciones, muchachos, aplicamos un examen más, un examen, una prueba objetiva, para ver quién más puede, ahí sí sí les van a otorgar un punto a todas aquellas personas que pasen con una calificación de 6 a 10. ¿Sale? Que no lo logre pasar, no se les afecta su calificación, pero bueno, no van a tener puntos extra para poder incrementar su promedio final. ¿Ok? Bueno. Pues vamos a echarnos el de PowerPoint. Vamos a buscar uno. Déjame ver. Voy a buscar por acá. ¿Quién es este? Vamos a descubrir. Vamos a buscar uno que se llame PowerPoint. Por lo pronto vayan recordando todo lo que hicieron, todo lo que se les pidió. A ver qué tal. Este tipo de actividades incluso hasta las pueden utilizar ustedes ahí en casita con su familia. Ahorita que estamos en tema de pandemia, pueden ustedes jugar. No solamente es cuestiones de netamente de actividades de este tipo. Hay de artes, de ciencias, de conocimientos generales, de animes, de revistas, de un montón de cosas. Entonces, por si alguien gusta utilizarlas, pues bueno, ahí tenemos una opción. Ok. Vamos a echarnos este. A ver qué tal. ¿Va? Tocar. Seña. Y vamos. A usar, buscar y va el login. Oh. Perdón. Ya. Vamos. Por el último. Por el último. Por el último. Muy bien. ¿Listos? ¿O alguien falta? ¿Alguien falta? ¿Todos bien? Vámonos. Una, dos y tres. PowerPoint. Un hipervínculo es un comando en una presentación que apunta a... ¿A dónde? Lo hicimos. Y es más, en Word, también lo estamos haciendo en este último producto. ¿A dónde me dieron hipervínculo? Todas las anteriores, efectivamente, en PowerPoint podemos conectar a una diapositiva, a un archivo dentro de un programa. Si es que vieron los videos, ahí estoy conectando la apertura de un documento en Word, a una presentación diferente, también que puede ser otro archivo, o también a una página en internet, que no se menciona ahí, pero bueno, cualquiera de estas, de la azul y la amarilla, pues vienen siendo archivos, ¿no? Y también puede hacerse de una diapositiva a otra. Solo tres personitas lo pudieron hacer. Y ahí Alejandro es el primero que se está posicionando. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de animaciones que existen en PowerPoint? Acuérdense. Si hicieron sus trabajos, lo van a saber. Claro, efecto de entrada, estrellas verdes, énfasis amarillas, salidas rojas y de trayectoria o de desplazamiento, que son las transparentes. Muy bien. Por eso les digo, si hicieron bien su trabajo y siguieron instrucciones, van a realizar esta actividad sin mayor problema. Siguiente. La diapositiva de título y subtítulo es... Acuérdate que cuando abrimos PowerPoint es la primera lámina que aparece. Es una plantilla, es un diseño de diapositiva, una presentación, un tema. Es un diseño de diapositiva, efectivamente. Siguiente. Siguiente. Muy bien, Alejandro está enrachado. ¿Cuál es la unidad básica de una presentación en PowerPoint? O digamos en otras palabras. Bueno, a ver, no, si no se las voy a decir. Unidad básica. El objetivo central de PowerPoint es... ¿Dónde se trabaja? En diapositivas. Por eso les digo, ¿en dónde se trabaja? Pues en diapositivas. Muy bien. Excelente. Alejandro no deja el primer lugar y ahí se les están acercando. Héctor y Cintia. Es una diapositiva que ocupa el primer lugar en una jerarquía para aplicar diseño personalizado. Aquí involucra repasar mucho teoría también de las que les pongo. Muy bien, es un patrón, efectivamente, un patrón. Por eso les digo que hay que leer también algunas cosas que les coloco en internet. Héctor, secuela la primera. Las transiciones se dan dentro de una misma diapositiva. ¿Verdadero o falso? Perfecto, verdadero. Recuerda que la transición es el paso de una lámina a otra. Y al momento de hacer ese paso, lo que hace es un efecto que se vuelve en forma de avioncito o se difumina como una cortina que se va abriendo y cerrando, etcétera. Muy bien. Con la tecla F5 podemos ejecutar una presentación. ¿Verdadero o falso? Verdadero, completamente verdadero. Con F5, así es. Muy bien. Es la extensión de PowerPoint para un archivo editable. Cuando tú guardas tu archivo, ¿cuál es el tipo de extensión con el cual se hace? Excelente, muy bien. Recuerda que un archivo siempre está compuesto por dos cosas. El nombre que tú le asignas como usuario final y de su extensión, que su extensión es como si fuese el apellido del archivo y depende mucho de dónde se trabajó, en qué programa o qué programa utilizaste para haber hecho ese archivo. En el caso de PowerPoint, la extensión correcta es PPTX. Ajá, muy bien. Excelente. 9 de 20. Es un objeto que se puede insertar en las diapositivas de PowerPoint. Un gráfico, una imagen, un video. Exacto. Todas las anteriores. Y lo vimos, lo vimos. Cada vez que explicábamos cómo meter una imagen con movimiento, una imagen sin movimiento, que son las que vemos rápidamente en Internet, que copiamos y pegamos. Cómo insertamos un video y un gráfico, que también se puede. Muy bien. Siguiente. La transición de PowerPoint nos permite aplicarle un efecto a la diapositiva. ¿Verdadero o falso? Completamente verdadero. Pues es algo similar a lo que estuvimos checando hace un momento. Muy bien. Alejandro, vemos que ya está despegando. Muy seguida de Cintia. Y Héctor, también que le pisa los talones ahí a Cintia. Muy bien. Vamos. 11 de 20. Son textos artísticos que tenemos disponibles en los programas del paquete de Office. Textos artísticos. Arte de palabras. Muy bien. Textos artísticos. Muy bien. Cintia ya está ahí peinando el primer lugar. 12 de 20. Para ver una presentación completa sin utilizar PowerPoint, se debe de guardar. ¿Cómo? Para ver una presentación completa. Abusados. PPSX, efectivamente. Eso se hace para cuando... El PPTX lo que hace es nada más guardar el archivo, tal cual como lo diseñaste tú. No puede ser un EXE porque no es un programa ejecutable. Un PDF tampoco puede ser porque no se está transformando en un documento muy light para el tema de Internet. Este tipo de extensión lo que hace es guardar el proyecto que hicimos y lo que hace es hacer una presentación como... Aparece un iconito, no sé si lo han visto, como una... Lo voy a poner aquí. Para no estar este... Parloteando. Ahí en PowerPoint, ahorita que lo abra, te digo, este almacena el archivo tal cual. Y este hace una presentación del archivo tipo ejecutable. Tipo como este, pero con esta extensión que lo hace ejecutable. Si nosotros, por ejemplo, abrimos la presentación, ok. Y la queremos guardar. Aquí en examinar. Ajá. Recuerda que aquí lo que haces es guardar. Con esta presentación punto PowerPoint, lo que haces es agregarle el PPTX. Ajá. Pero si lo que queremos hacer es guardar una presentación para que se empiece a reproducir de manera inmediata, lo que podemos hacer es irnos aquí al momento de guardar. Ajá. Aquí a compartir. Aparece este que es presentación en línea. Y todo lo que hiciste tú, al momento de darle clic aquí en presentación en línea, lo guarda con ese tipo de extensión especial para que al momento que le des un doble clic, sin utilizar el programa PowerPoint, puede realizar la presentación de todas sus diapositivas. ¿Sale? De forma inmediata. Es por eso que se almacena de esta manera al momento de compartirlo. ¿Vale? Y almacena esta extensión. Siguiente. 13 de 20. ¿Podemos mover de orden una diapositiva arrastrándola hasta la nueva posición? ¿Verdadero o falso? Díganmelo ustedes que hicieron sus productos. Por supuesto que sí. ¿Verdadero? Muy bien. Alejandro, ahora ocupa el primer lugar. 14 de 20. Vista predeterminada en la que puedes crear y editar las diapositivas. Normal. Vista lectura. Presentador o clasificador de diapositivas. La normal, efectivamente. ¿Por qué? Porque esta es la visión normal. Donde tenemos esta parte para poder cambiar, poder personalizar, con ideas de diseño algunas cosas, en dado caso. Estas no las trabajamos. Las trabajamos todo a nivel de pico y pala desde una página en blanco. Pero aquí tenemos las vistas. Este no. El clasificador de diapositivas no. Porque lo que estamos viendo aquí es la parte que estaba revisando al inicio de este webinar. Donde la idea era que ustedes colocaran aquí, me dieran una impresión de pantalla de todas las diapositivas o láminas que ustedes utilizaron y la pegaran en el material correspondiente de PowerPoint que les estoy solicitando en el anexo. Pero este es clasificador de diapositivas. Este de vista lectura no, porque es algo como en Word, que solamente aparece toda la lámina completa y se empieza a reproducir. ¿Sale? Nosotros lo que utilizamos es precisamente la vista trivial, esta, que es la normal, como lo dice ahí, que es donde estamos viendo la diapositiva para poder colgar cualquier tipo de objetos. ¿Ok? Siguiente. Quince de veinte. Es una diapositiva. En una diapositiva se han agregado varias imágenes. ¿Qué opción permite unirlas como una sola? ¡Ojo! ¿Cómo podemos unir varios objetos? Por ahí creo que lo mencioné en algún momento de los webinars. Agrupar, efectivamente, se llama agrupar. Muy bien. Muy bien. Ahí, Alejandro, ya se está yendo. Dieciséis de veinte. Para la presentación de un proyecto requiere ajustarse un tiempo definido la opción a utilizar. ¿Qué requiere ajustar en un tiempo definido? ¿Qué requiere ajustar en un tiempo definido? Los intervalos de tiempo, efectivamente. Recuerden que esto lo podemos ver aquí. Cuando ustedes ya tienen su objeto ya predefinido, ajá, se acuerdan que al momento de dar el tema de la animación, en estar trabajando el panel de animación con los objetos que estamos recibiendo, aquí nosotros tenemos los tiempos de duración, los intervalos, ¿sale? Ustedes los pueden aquí modificar de acuerdo a segundos o que al momento de que se le dé un clic, inmediatamente haga ese proceso de animación. Guadalupe va en rachada. Probablemente se cuele ahorita al segundo lugar. A ver qué tal. ¿Qué es PowerPoint? Fácil. Fácil, fácil. Una aplicación para hacer presentaciones. Excelente. Nada que ver con otras cosas. Muy bien. 18 de 20. La imagen representa ¿Qué es esta imagen? Abusados. Son animaciones. Son filtros. Son efectos. O son transiciones. Pues son transiciones, efectivamente. Y la imagen que te está dando es esta, mira. Todo esto. Recuerda que las transiciones es la manera, como te decía, de cómo presentar la lámina. Ajá. De cómo cortarla, cómo difuminarla, etcétera. Hay muchas opciones. Digo, no se ve mucho porque está muy oscuro, pero es la forma de cómo se presentan las láminas. Y vamos por la última, 19 de 20 ya. La imagen representa ejemplos de... Fácil. Estrellas verdes que son... Fácil. 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 Animaciones. Excelente. Totalmente animaciones. Y finalmente... La imagen representa los temas predefinidos empleados en PowerPoint. Verdadero o falso. La imagen representa los temas predefinidos empleados en PowerPoint. Verdadero Muy bien Excelente, Podium Tercer lugar Guadalupe Yuri Se quedó ahí con su participación Héctor Daniel Segundo Y Alejandro Se quedó ahí en el primer lugar Muy bien chicos, excelente Felicidades Guadalupe Yuri, dame tu apellido Por favor Rodríguez López Rodríguez López Excelente, ahí está tu participación ¿Quién más? Héctor Daniel, por favor Reyes Martínez Reyes Martínez Héctor Muy bien, excelentísimo Y finalmente Alejandro Deja en el chat que es García Juárez García Juárez, gracias García Juárez, Alex Ya quedó ahí con su participación Y muy bien Ya tenemos más afluencia En términos de ese tipo Algunos ya con un puntito Y pues bueno, nada más Restaría Lo del tema del examen Regresando de vacaciones Muy bien chicos, pues espero que esta actividad Les haya sido Este, del agrado Ya nos veníamos para la próxima Sesión Y les encargo mucho Por favor, si se puede De una vez el día de hoy Suban sus productos Que ya están Algunos espero yo por terminar Sobre todo el tema de Word Y algunos que falten También recuerden Que nada más es hasta el día 18 ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? No, por fin Ok Bueno chicos, pues esto sería todo Les agradezco su participación Nos veríamos Regresando de vacaciones Gracias muchachos Que estén bien Hasta luego profesor 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 Gracias Gracias